Hola, me llamo Elena y soy de San Juan, Puerto Rico. Te invito a participar en el reto Yo Tengo Un Amigo. ¿Y cómo lo haces? Muy fácil. Comparte una meta que completarás antes del 20 de febrero de este año. Puede ser en cualquiera de las áreas de crecimiento del programa para niñas y jóvenes. Reta a un amigo a hacer lo mismo o a compartir su propia meta usando el hashtag Yo Tengo Un Amigo y menciona nuestra cuenta de Facebook e Instagram. Si tu amiguito responde y comparte su propia meta, aparecerás en un video. Te mandaremos un saludo en los minutos previos a la transmisión del evento. Papi, Mami y líderes de la primaria, guíenme, enseñarme. En este reto Yo Tengo Un Amigo.